Hola hermosas, el día de hoy les traigo este maquillaje para graduación, me lo han pedido bastante y pues la verdad es que lo hice con mucho cariño para ustedes, así que espero que les guste mucho, está súper fácil de hacer, pero bueno en fin, vamos a comenzar. Y lo primero que voy a empezar haciendo es aplicando una prebase para que mis sombras duren toda la noche y después voy a continuar aplicando una sombra que sea como del mismo tono de mi color de piel, solamente para aplicarla como base. Después voy a tomar una sombra en color así como cafecito y la voy a usar como tono de transición. Voy a tomar este color y lo voy a aplicar arriba del tono de transición, solamente como para darle un efecto de más profundidad al ojo. Vamos a difuminar muy bien para que no queden líneas. Y ahora voy a tomar este color que es como un color rosita, palo, muy muy bonito y como pueden ver es el tono que más utilizo de esta paleta, me encanta, es precioso y lo vamos a poner en el párpado móvil. Posteriormente voy a aplicar este color que es como un tono naranjita, muy muy bajito, es como un color melón precioso y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar este color rosita clarito y lo voy a poner en mi párpado móvil. Después volveré al color que acabamos de aplicar hace ratito para darle un poco más de profundidad a la mirada que es en el tono Rebel de la paleta Tartelette. Después voy a aplicar este tono que es un tono hueso y lo voy a poner en el huesito de la ceja. Ahora voy a tomar esta sombra que es de la marca Colourpop y la voy a aplicar solamente en el lagrimal. A continuación voy a aplicar esta otra sombra que es de la misma paleta de la Tartelette y es en el tono Funny Girl. Después voy a aplicar la sombra Litter y la voy a poner solamente abajito de mi... más bien donde está como que la ojerita, bueno, ahí lo están viendo, como quiera. Ahora voy a delinear mis ojos, más bien la línea de agua y lo voy a hacer con este lápiz de la marca Maybelline. Después voy a delinear la línea de agua de abajo y esto lo voy a hacer con este lápiz de NYX, que es un lápiz súper cremosito y para nada lastima. Ahora voy a delinear mis ojos, pero voy a brincarme esta parte porque me es imposible como que estarme fijando al espejo y al mismo tiempo concentrarme en que se esté grabando el video porque siempre se corta. Y después voy a enchinarme las pestañas y a aplicar un poquito de rímel. Ahora voy a aplicar este primer que es de la marca Kiko y lo voy a poner en las zonas donde sienta que me sale más grasita, que es por lo regular en la nariz, en la frente y en la barbilla. Después voy a tomar este corrector y lo voy a aplicar en forma de triángulo que es como normalmente lo suelo hacer y me lo han visto en muchos videos, me han visto que lo he aplicado de esta forma y lo voy a difuminar con una brochita. Ahora voy a aplicar pestañas postizas para que el look se vea un poquito más dramático y elegante. Y después voy a aplicar mi base de maquillaje favorita de todos los tiempos que es la Maybelline Fit Me, la Fit Me de Maybelline. Pero esta es la Matte and Pearls, Pearls, eso. Y lo voy a difuminar con una brochita. Ahora voy a limpiar la base de maquillaje que haya dejado en mi cabello o que se haya quedado ahí con una toallita. Para contornear mi rostro voy a aplicar este tono que es de la paleta Shade Light de la marca Kat Von D y lo voy a hacer de esta manera. Después para iluminarlo voy a utilizar este otro color de la misma paleta y lo voy a aplicar abajito de donde apliqué el bronzer para darle como que un efecto más dramático a este bronzer. Después voy a aplicar este color que es un color más bajito que el que acabo de aplicar de la misma paleta de Kat Von D y lo voy a poner en las orillitas de mi nariz solamente para darle como que a la nariz un efecto de nariz respingadita. Después voy a tomar este blush que me encanta, está precioso, se me hace un tono muy parecido al Orgasm de Nars y lo voy a poner en mis mejillas, obviamente. Después voy a utilizar este iluminador que es en el tono Champagne Pop de la colección de J.Clean Hill y lo voy a poner en el huesito de mis mejillas, también voy a estar aplicando un poquito en el arco de cupido. Ahora para finalizar con el look voy a terminar aplicando un labial que es un color precioso, este es en el tono Pretty de Milani y este no es de los mates pero igual me gusta muchísimo. Para que mi maquillaje dure más de lo que debería durar voy a aplicar este spray fijador y lo voy a poner en todo mi rostro pero solamente voy a aplicar un poquito. Y este es el resultado final, espero que les haya gustado mucho pero mucho el video, lo hice con mucho pero mucho cariño para todos ustedes y nos vemos ahora sí en un próximo video. Bye! ¡Gracias!